Verano seguro, agentes de fiscalización en trabajo conjunto con Sanidad de la Municipalidad de Miraflores supervisaron el estado sanitario de las piscinas que se encuentran en nuestro distrito, para evitar sean focos de contagio del COVID-19. Se inspeccionó dos piscinas, en una de ellas se tomó muestras de agua que fueron sometidas a análisis usando el kit de medición de concentración de cloro y nivel de acidez. Los protocolos que estamos haciendo son los estándares que se han hecho para las academias de natación. Nos toca cuidar al usuario de que esto no se propague. Si bien la segunda no funcionaba, se corroboró estuviera todo en regla. Se dejó recomendaciones a los responsables para mejorar el plan de vigilancia contra el coronavirus. Me parece bien, cuanto más fiscalización, más seguridad. Debido a la pandemia, el uso de duchas y casilleros está prohibido. Acciones como esta continuarán durante la temporada en salvaguarda de la salud de vecinos y visitantes.